¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo culto de recepción del sábado. Estamos agradecidos a Dios por poder tener juntos un día muy especial de adoración, de reposo. Vamos a comenzar como siempre cantando juntos. Amén. Dios sin igual, bendito Señor, grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Bienvenidos a esta canción que hemos cantado, les invito a orar. Padre Dios, gracias porque hemos llegado a un nuevo sábado, gracias por tu compañía, tu presencia en nuestra vida. Gracias porque podemos Señor sentir tu buena bondadosa cada día y también agradecer cada semana haber terminado contigo y tener una semana menos para el encuentro con nuestro Padre en el cielo. Te pido que bendigas a los que estamos mirando este programa y podamos juntos disfrutar de los deleites del día de reposo. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ustedes saben que estamos los últimos viernes meditando en algunos salmos muy hermosos de la Biblia y me gustaría que hoy podamos abrir juntos y meditar en el Salmo 115. Este Salmo habla justamente de la grandeza de Dios en comparación con los siglos que los seres humanos han fabricado y se han manufacturado para tratar de tener algo mucho más accesible y más parecido a ellos, cuando en realidad la verdadera adoración se basa en la eliminación de un Dios que es tan diferente a nosotros pero la verdadera adoración es tan parecido porque somos creados a imágenes y lejanse. Ese Dios tan alto y sublime pero esta vez también un Dios que se acerca a sus hijos donde estamos y a la condición de necesidad que todos tenemos. El Salmo 115 dice, No a nosotros que va, no a nosotros sino a tu nombre, va gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirle a la gente dónde está ahora su Dios? Dios es el primer acusado del conflicto. El conflicto comenzó con la acusación de Lucifer a Dios y por lo tanto Dios es el primer acusado y es el que debe ser vindicado ante que nadie. Pero Dios no es vindicado por lo que nosotros hagamos, de bueno o de malo, sino que Dios se vindica a sí mismo por la forma como salva, la forma como dirige a sus hijos, la forma como él es bueno y es misericordioso. Dice el versículo 3, Nuestro Dios está en el cielo todo lo que quiso ha hecho. Y entonces se habla de los ídolos que son tan inútiles, son de oro, de plata, tienen boca, no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas pero no oyen, marices pero no huelen. Son ídolos mudos y así se rebajan los que lo adoran. Esos ídolos antiguos y modernos por supuesto también son de plata, son de oro. Quizá hoy no se adora la plata o el oro en una estatua, muchos sí pero otros no, pero sí el metal, el bimetal, la plata y el oro hoy se adoran en diferentes maneras como por ejemplo el consumismo, el materialismo y cosas parecidas. Por eso nos anima Dios en el versículo 9 a ser diferente y de pegarnos de eso. Israel confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón confía en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestra escudo. Tanto el pueblo como el sacerdocio tienen que confiar en el mismo Dios. No es solo que la iglesia tiene que confiar en Dios, los ministros de Dios también tenemos que confiar en Dios como nuestra ayuda, como nuestro salvador, como nuestro redentor. Los que temen a Jehová confían en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y acá presenta justamente cómo Dios siempre ha sido bueno y se ha acordado de Israel, del pacto, Dios ha sido fiel a su pacto, al pacto que hiciera a los primeros padres, al pacto que repitiera Abraham, Isaac, Jacob, es el mismo pacto de amor al cual Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y termina diciendo que Dios aumentará bendición sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Bendito a vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que nosotros tenemos a un Dios en el cielo, pero que es dueño de esta tierra, en esta tierra estamos, en esta tierra estamos para prepararnos justamente para el día en cuanto Dios nos venga a buscar. Y entonces al dejarnos salvar, estamos vindicándonos a Dios porque Dios se vindica a sí mismo por la forma como nos trata, por la forma como nos salva. Pensemos en esto mientras escuchamos este tema musical. El rey adora, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. El rey adora, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. El rey adora, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Más por tu bondad, confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, creador nuestro amigo, fiel y reventor. El rey adora, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Dios te bendiga a nosotros y podamos salvar y de eso muestra tu gran amor y te vindicas a ti mismo en este gran conflicto que pronto va a terminar. Te pido que bendiga, Señor, a los que estamos mirando este programa, recibiendo el sábado juntos, y podamos tener siempre esa conciencia de que tú nos estás conduciendo en esta vida para una vida mejor. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, amados, que tengamos un muy lindo sábado y nos bendiga todo ricamente.